hola que tal amigos bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento y bienvenidos a su canal mm sinaloa en esta ocasión amigos pues nos tocó quitar un filtro para el tinaco un filtro rotoplast y vean cómo es que salió todo este sedimento amigos y este filtro amigos no tiene aproximadamente unos seis meses de aquí el agua viene bastante bastante sucia hasta arriba tenia amigos pero al momento de sacarlo se cayó todo esto pero todo esto venia asi bien sucio ya lo echamos asi en la basura pero les quiero que vean todo el cocinero que sedimento que tenia este filtro pegadisimo todo esto pues ya nos sirve amigos vamos a poner uno nuevo esto lo vamos a dejar en la basura y este si lo vamos a ocupar lo único que se va a cambiar es este filtro de cartón esta lleno 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 de este sedimento negro amigos vamos a cambiar el filtro al que salga un poquito mejor el agua